El último día del mes de septiembre, muy temprano ocurrió un accidente de tránsito en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector de El Verde. A las 6.47 nos activó el ECU-911 sobre un siniestro de tránsito en el sector El Verde. Ahí estuvimos al lugar, al momento de nuestra llegada, se trataba de dos vehículos, de un Kia Sportage y un Gran Vitara, donde viajaban personal de la Policía Nacional y en el Kia seis personas. Personal de la CTE que asistió al lugar tomó indicios de lo ocurrido. Choque lateral perpendicular entre dos vehículos. Como usted verá, esa es la escena del impacto. El vehículo Trooper, que está de este lado acá, venía en el sentido lo que es Girón-Cuenca. Y el Jeep que está allá aquí, venía en el sentido contrario. En situaciones desconocidas, pues los vehículos han impactado. Los bomberos atendieron a una paciente que presentaba fracturas. Femenina de 23 años con una fractura de tibia y posterior se le trasladó al hospital de Girón. Del otro vehículo también se presentaron heridos. También en el vehículo donde viajaban los señores de la Policía Nacional, también estaban dos policías donde tenían cortes a nivel de cabeza. Ellos fueron trasladados por sus propios compañeros al hospital de Girón. Personas heridas, sí, tenemos una señorita de nacionalidad venezolana. Ella ya vino a la ambulancia de aquí de Girón, le prestó los primeros auxilios y la llevó al hospital del mismo cantón. Los agentes de la CTE tomaron evidencias en el lugar de los hechos. Además, se observó que existe mal estado de la carretera en el lugar. Distintas suertes corrieron los conductores. Ya, al momento, presuntamente tenemos una persona con aliento a licor. Ya, se le va a hacer la respectiva prueba de alcoholemia. ¿El conductor? De un conductor de un vehículo. El conductor del otro vehículo, al parecer, ha abandonado el lugar del mismo. Al momento de la atención, el paciente nuestro tenía, evidentemente, aliento a alcohol. También había gran cantidad de botellas de licor dentro del vehículo. Desde el auto Kia tenemos algunas personas que están con aliento a alcohol. El conductor está ahí, como ya le indico, se le va a hacer la respectiva prueba de alcoholemia para determinar qué cantidad de alcohol le ha ingerido el caballero. La policía detuvo a uno de los ocupantes por proferir insultos a los agentes policiales. Otro quedó bajo custodia del personal de tránsito. El factor vial podría ser uno de los causales. Tenemos la vía con baches. Y según lo que indican las personas, pues, por esquivar los baches se ha producido el impacto. En estos accidentes se puede observar la falta de prevención y señalización en la zona del siniestro que alerte a otros conductores de la peligrosidad. ¡Suscríbete! 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 Gracias.